¿Te gustaría ganar dinero con tu costura? Estoy segura que sí, por eso te invito a quedarte hasta el final del vídeo porque tenemos maravillosos diseños muy originales que te ayudarán a capturar la atención de los clientes y poder ganar el dinero que tú esperas. Comencemos con esta hermosa blusa bastante creativa donde utilizamos diferentes tonalidades de estampado de rayas y miren cómo nosotros lo podemos hacer en forma de capas y queda hermosísima, así que no la dejes pasar este hermoso diseño y ponlo en práctica para que tu nena luzca hermosa. Acá tenemos uno de los diseños que muchas aman y muchas personas quedan atraídas a este espectacular vestido para las princesas. Miren cómo utilizamos estas cerdas satinadas de color celeste para hacer la pechera. En esta pechera también la decoramos con estas maripositas lo cual hace que se vea súper tierna y muy muy coqueta. También la parte de la falda utilizamos tul en capas pero cada una de esas capas en el orillo utilizamos estas telas satinadas de color celeste para colocarle un bordillo o un bille grueso lo cual hace que tenga este hermoso resultado. ¿Verdad que se ve espectacular? Me encantaría que tuvieras los tutoriales y el paso a paso de este hermoso diseño que lo puedes hacer de una gran cantidad de colores. Por eso se encuentra aquí el botón unirte para ser miembro de nuestro canal y veas tutoriales patrones y toda la ayuda que tú necesitas. También tenemos un grupo de whatsapp donde semanalmente de forma gratuita tenemos un tutorial así que hazte miembro desde ya de este hermoso grupo de whatsapp. Sigamos con este hermoso enterizo de un estampado de tela de rayas y miren lo elegante y coqueto que se ve. Miren como nosotros podemos también agregar el elástico en la parte del torso y unos tirantes que podemos hacer un lazo en la parte de atrás de nuestro cuello. Acá tenemos estos hermosos vestiditos súper tiernos y miren cómo combinamos el color amarillo con el negro o el color amarillo con el gris. ¿Verdad que se ve genial? Y miren la gran cantidad de accesorios que tenemos, súper espectacular para que nuestros clientes queden enamorados. Aquí tenemos una gran cantidad de detalles como nosotros lo podemos realizar. Acá tenemos un vestidito súper elegante. Seguramente cuando has ido a la textilería has encontrado este tipo de tela que es bordada y tiene ese tipo de florcita que sobresalen. Nosotros podemos utilizar esta tela para hacer la pechera de este hermoso y elegante y delicado vestido. También tenemos alrededor del cuello y del escote de la espalda, alrededor tenemos estas pequeñas, pequeños víes y también cuencas o perlas del mismo color del vestido. ¿Verdad que se ve genial? A mí me encantó esta espectacular idea. Para la espalda utilizamos esta tela transparente en forma de capas y cada una de esas capas tiene un orillo donde puedes utilizar este hilo cola de rata para colocárselo en todo el orillo y miren el espectacular resultado. Algo que nos dará muchísimo éxito y que los clientes quedarán muy atraídos a tu manualidad es estos hermosos vestidos madre e hija. Mire cómo utilizamos el mismo estampado con diseños diferentes. La madre tenemos un vestido ajustado en la parte de arriba y suficientemente largo. Para la nena tenemos un vestido estilo batica con un bille de pomponcito en las partes de las mangas. Los diseños con diferentes motivos son un éxito, así que espero que lo puedas hacer de esta forma. Por ejemplo, aquí tenemos un body donde tenemos los colores de blanca nieve. ¿Verdad que se ve genial? Así que le podemos hasta agregar un accesorio con una muñeca tejida al crochet o un amigurumi de blanca nieve. Acá tenemos este tipo de diseño de blanca nieve pero en enterizo. Se ve genial y lo puedes hacer en paso a paso. Es uno de los diseños más sencillos que nuestras principiantes lo pueden realizar. Volviendo nuevamente a los diseños madre e hija, miren este espectacular vestido de color blanco con detalles de color rosa. Para la mamá le colocamos estas cintas de color rosa en el torso y para la nena estas cintas son parte de los tirantes. Este tipo de conjunto queda perfecto y miren como nosotros utilizamos esta blusa de color fucsia con un corazón con tela de animal print y una tela de lunares para la falda. Pero me encantó y me llamó mucho la atención la gran cantidad de accesorios que le agregamos, algo que hace que el diseño se vea mucho más atractivo. Esta tela de letras seguramente la has visto en la textilería y miren cómo nosotros podemos utilizar este tipo de estampado para hacer un vestidito básico y sencillo, práctico para nosotros poder realizar este tipo de costura. Acá vemos el diseño que hoy día está imponiendo la moda. Este tipo de blusas con mangas acampanadas con una tela transparente de lunares combinada con jeans, lo cual hace que lo delicado y lo rústico combine perfectamente. Miren cómo se ve tan coqueta esta princesa que hoy día está imponiendo la moda. Acá tenemos un hermoso conjunto de color gris, una batica manga larga y con su ley. Se ve perfecto y es uno de los diseños que tanto es buscado en el mercado. Por último tenemos este vestido de rayas de diferentes colores. Miren cómo le hicimos varios cortos para colocarle voladitos y también billes y los tirantes son suficientemente largos para hacerle un lazo en la parte de los hombros. Espero que te haya gustado esta maravillosa colección, te hagas miembro de nuestro canal y de nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos en un próximo video.